¿Pero qué creen? Que pues falta una persona más aquí. ¿Ah, sí? Sí, yo sé. Y ese sí es el rey. El rey. El rey de reyes. Estoy de acuerdo. Y viene, perdón, pero, o sea, viene del más allá, ¿eh? ¿En serio? Viene del más allá, no se vayan a espantar. Porque aquí en Asuntos de Familia nos visita el día de hoy Michael Jackson, el rey del pop. ¡Qué bárbaro! Algún día de la vida me saldrá el pasito. Hola, Michael. Bienvenido. Mike Southerner Hueso. Hola, Michael. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. Estoy bien, gracias. Oye, Michael, yo tengo una duda. Yo siempre me he preguntado, me pregunté, ¿no te duele cuando...? ¿No? Porque como que le haces así como que muy fuerte, ¿no? Como que le metió tercero. O sea, como que... Y dices, ay, 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 espérame tantito. Gaby, de ahí salió... ¡Ay, se sabe mi nombre! ¡Ah, claro! Tiene, hace toda la lógica. Entonces, por hacer eso, entonces es que... ¡Au! ¡Au! Claro, claro, por eso. Ahí lo tienen, primicia, señores. Por fin supimos de dónde salió el grito y si le dolió o no. Pero bueno, por favor, siéntense, siéntense. ¿Qué cosa con estos personajes que traigo yo? ¡Au! ¡Qué impusita! ¿Qué pasó? ¿No? ¿Está bien, Michael? ¿Todo bien? Oye, ¿y qué tal el viaje del más allá para acá? No había vuelos. No había vuelos. Bobus no me dejaba. No. Ok. ¿Te veniste haciendo el moonwalk o no? Imagínate. Larguísimo. Pero aquí estoy. Aquí estás. Oye, qué cosa, qué cosa. Bueno, vamos a conocer ahora a Stefan, el doble de Michael Jackson, que incluso es reconocido como uno de los mejores imitadores del rey del pop a nivel mundial. Stefan fue considerado por una prestigiosa revista internacional como uno de los cinco mejores imitadores de Michael Jackson y cuando baila le da vida nuevamente al rey del pop. Cuéntame cómo es ser Michael Jackson. ¿24 horas o 12 horas del día? Pues, ¿eres 24 horas o 12 horas? Tú dime. Porque, mira, muchas veces la gente piensa que así duermes, que así vives, que vas al supermercado de esa manera y a veces sí. ¿De verdad te has ido súper así? Mira, en alguna ocasión tuve anécdotas como cuando empezaba yo mi carrera, ya tengo más de 25 años realizando este personaje, tenía que subir, no tenía yo coche, no tenía yo un vehículo y me tenía que ir así en los transportes colectivos. Entonces, imagínate, pagaba mi pasaje a... Ahí viene Michael. Ahí viene Michael. No, no me cobraban. No me cobraban. Claro, más padre. Ay, mira, Michael Jackson estaba usando la combi. ¿Qué tal? Sí, la verdad es que fue... Nunca me atreví a subir al metro porque mis shows no quedaban por esos rumbos, ¿no? En cualquier línea, pero sí, se hacía algo muy extraño, ¿no? Pero también así como recibía muy buenos comentarios como, oye, digo, en ese entonces no existía tanto como un teléfono o algo que pudieras tomarte una foto, todavía los teléfonos eran análogos, no había tanta digitalización en los teléfonos y era muy divertido el poder ver cómo la gente te decía, oye, este... y sacaban un... Me firmas y tú así en el pecero, de verdad, pero fue algo que fue formando lo que... Él ese gran sueño, ¿no? Mi gran maestro Michael Jackson me decía, si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Entonces, aquí está el ejemplo de tres personas que soñaron con ser un personaje y que realmente llevamos. El eslogan de mi show dice, si por un segundo logras ver a Michael Jackson en el escenario, mi trabajo está hecho. Y la verdad es que es gratificante ver cómo la gente dice, es que no lo vi por un segundo, lo vi dos horas de show. Entonces, eso implica que vayas transformando, vayas haciendo, vayas metiéndote más, vayas involucrándote más en el personaje, en la parte artística, en la parte física y en la parte emocional también. Oye, y en tu show, o sea, obviamente me imagino el Moonwalk, pero o sea, también haces thriller y todo eso, ¿o qué? Pues mira, tengo un espectáculo montado de dos horas, con músicos en vivo, cantando, bailarines, cambios de vestido, una gran producción que me ha dado la oportunidad de llevar este espectáculo a diferentes partes del mundo, en Estados Unidos, en Canadá, Centroamérica, hace, bueno, añitos atrás, antes de pandemia, visité Asia, estuve en China en un proyecto que, bueno, ya van tres giras que voy para allá, pero en esta última hice un proyecto que se llamaba Ex to Michael Jackson, en donde me pidieron que toda mi personificación fuera para hacer el motion cap, que era todo el green y todo ese rollo, para hacer el holograma de Michael Jackson, y fue padrísimo porque tuve que hacer toda la gesticulación del personaje, los chinos estaban encantados con el trabajo que hicimos de ella, y esa fue piratería, piratería nacional. Oigan, pero ahora, aterrizándonos y hablando con Gabriel, con Estefan, y es que Tony Stark, o sea, no puedo quitarme el Tony Stark de la cabeza, este Eduardo. Gracias. ¿Qué sigue? Porque, o sea, ¿van a quedarse toda la vida interpretando a un solo personaje? Tú me decías, tú eres actor, supongo que te apasiona esto de la actuación, entonces, ¿toda la vida se van a quedar personificando solamente a una persona? Bueno, no, yo como actor, este es solo uno de los personajes que hago, sinceramente, tengo un background que me apoya en series, en cine, en teatro, yo empecé en el teatro, y pues, básicamente, este personaje va a durar el tiempo que el público decida, si a Johnny le gusta que lo siga haciendo, pues con todo gusto lo puedo hacer, porque es un personaje muy querido a nivel mundial, es muy complejo, de hecho, los tres personajes tienen un grupo muy grande a nivel mundial de seguidores fieles, y mientras el público me lo permita, yo lo voy a interpretar. Es como Vicente Fernández, mientras el público le pida, él sigue cantando. Él sigue cantando. Ah, es que ya se murió, Chente. Sí, ya fue, pero puede venir, como con todo respeto, digo. Sí, pero mira, realmente yo siempre desde muy chiquito, muy chavito, estaba muy enfocado en querer saber lo que quería, yo quería ser Michael Jackson, acomodir al lugar, esa sí era una realidad, el día que yo lo vi en el Estadio Azteca en 1993, yo lo señalé y le dije, Michael Jackson, quiero ser como tú, y pues aquí está el resultado de mucho trabajo y mucho esfuerzo. 20 años después, me has dicho que llevas 20 años siendo Michael Jackson. Bueno, ya voy a cumplir 30 años exactamente, en diciembre de este año, cumplo 30 años de personificar a Michael Jackson. ¿Y de eso vives? De eso vivo, de eso vivo, tengo un negocio, tengo escuelas de baile, tengo academias de danza, pero va junto con pegado, ¿no? Digo, se vería muy raro que tuviera un taller mecánico y que Michael Jackson cambiara la estructura. Sí, tengo una familia a la que admiro, quiero mucho, son el motor de nuestra vida, yo tengo un proyecto, un motivo por el cual seguir, este, mi hijo no se llama Prince Michael, por supuesto, pero, este, porque ya sané mi trastorno emocional. No, pero sí, sí quisiera tocar ese tema también, Gaby, fíjate que nosotros como imitadores o personificadores, muchas veces llegamos al extremo también, no te creas, ¿no? En que de repente es, hola, hi, everybody, o sea, o que llegue este mismo borracho a su casa, o que a lo mejor Tony Stark, o sea, muy en personaje, ¿no? Ah, ¿cómo se salen? Detrás de todo eso. ¿Cómo le hacen para decir, ok, ¿saben qué? Yo voy a dejar, me quito, aquí dejo a Michael, a Michael Jackson, y ahora sí voy a hacer esto. En mi caso es la familia, ¿sí? De repente, si no te creas que llego y como que quiero, toca la puerta y me echo una vueltecita, ¿no? Pero sí es de repente el aterrizarte con la familia de, ey, 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 aquí no queremos la foto con Stephen Jackson. Entonces, sí, sí, es como que, pero digo, yo en lo personal, mi experiencia, en algún momento de mi vida llegué a comprar hasta una víbora, ¿no? O sea, porque llegué a tener ese afán o ese fanatismo con el personaje y dije, no, basta, basta. En el caso de mis rasgos físicos, pues también quise llegar a un extremo en el que dije yo, bueno, digo, el señor muy natural se parece, él también, pero pues yo no, ¿no? Yo no tenía... ¿Te tuviste que hacer cirugías para parecerte? Mi caracterización comenzó por la danza, pero ya te va llevando el tiempo y dices, bueno, ya... Claro, quieres ir más allá, más allá, más allá, más allá. Exacto, pero llega un momento en el que dices, basta, no sé ellos... No, qué bueno que no compró la feria de Chapultepec, o sea, me imagino. A ver, cállate. Oye, Eduardo, ¿a ti te ha pasado algo así que de repente digas, no, espérate, ya esto se está descontrolando? Así es. Estoy dejando de ser Eduardo. De hecho, sí, estoy pasando por esa etapa. Bueno, ya pasé por esa etapa, pasó una etapa muy difícil en la que ya no sabía dónde quedaba el personaje, el actor y la persona de Eduardo y eso fue una parte que tuve que cruzar como un agujero de gusano como justo en la película, donde estaba pasando hasta ataques de ansiedad porque dice, güey, ¿quién soy yo? No sé, ya estoy tan metido en mi personaje y tanto lo vivo que ya no me puedo salir de mí. Es que no te sales. Yo estoy hablando ahorita con Eduardo, te estoy diciendo, Eduardo, y me sigues haciendo los ademanes y me sigues haciendo... Y aparte todo le pone pimienta. ¿Sabes qué, Gabi? Ya es algo muy natural en nosotros, ya no es como actuado. Es como más mecánico. Porque es lo que te mencionaba, o sea, ya hace rato estaba viendo yo a Gabriel y camina y hace el caminadito muy natural, ¿no? ¿Para qué le ponen ron a mi café? Es algo que nos cuesta mucho y digo, ha habido actores que les cuesta mucho salirse de los personajes, mucho, que les cuesta muchísimo. Ah, este, ayúdenme aquí, por favor, el que interpretó a James Morrison en The Doors. A Jim Morrison, a Jim Morrison. Ah, Val Kilmer. Val Kilmer tuvo un problema porque Val Kilmer, o sea, literalmente se metió tanto en su personaje que no se podía salir, que creo que incluso... Se quedó en el trip, ¿no? En el viaje. Que tuvo que ir a terapia y todo esto para poder salir. Un ejemplo, Gabi, es los actores de la película de Avengers. Muchos de ellos, como Robert, como el Capitán América, como Thor, que ya los ves en otras películas y... ¡Ah, Thor! Entonces, les cuesta mucho. Ahora imagínate a nosotros que realmente no es un personaje por lapso, sino es un personaje de tiempo completo. Ah, tus hijos, o sea, tú de repente a tus hijos llegas y... Mira, tengo una anécdota, te voy a platicar una anécdota. Una anécdota entre lo curioso y lo doloroso. Cuando Michael Jackson fallece, mi hijo estaba en el kinder. Entonces, mi hijo se pone a llorar porque escuchó en el kinder dónde iba, había una noticia, y se corrió mucho el rumor de eso. Entonces, mi hijo se puso a llorar porque Michael Jackson había muerto. Entonces, ¿quién era Michael Jackson para él? Pues, papá. Pero las maestras de la escuela dijeron, este niño está loco, necesita psicólogo. Pues, es que ahí eso me entra que dices, o sea... Es que, Gaby, la parte difícil de esto es que yo tampoco no ando en la calle así, yo diciéndole, ah, ¿su papá es Michael Jackson o Stephen Jackson? No, 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 no. Definitivamente siempre como que de la puerta para afuera buscamos que todo sea normal. Y para adentro, pues, sabes que ahí vives en sombreros, en pelucas, en vestuario, en todo lo que pueda llevar el personaje. Sales, trabajas y regresas. Pero la gente no lo sabe. Entonces, las maestras llamaron a la mamá y le dijeron, oye, el niño tiene un problema emocional. Está confundido, porque sí, el niño está confundido. Dice que su papá está Michael Jackson. Ahora, imagínate el manos de tijera comprando 20 pesos de tortilla. No, cállate, ¿para qué quieres? No, pues, pobre, pobre. No, peor, yendo al baño. Mira, eso sería una... Doble circuncisión. Eso sería una desgracia muy grande. Para mí, sí. Muy grande. Sería muy doloroso. Así que, por favor, el personaje de manos de tijera, déjalo bien guardadito. Pero bueno, pues, podría haberse metido a trabajar una estética, ¿no? Eso sí. Eso sí, fíjate. Ahora, Eduardo. Yo cuando se murió mi personaje, lloré más que todos ustedes. O sea, dije, ya me quedé sin chamba. Pero bueno, pues, de ahí lo tenemos vivo. Yo también pensé lo mismo, ¿verdad? Tengo a dos fallecidos aquí, en verdad. Y de hoy lo que casi quedado, pero... Sí, no, tú te andas desmayando, ¿qué pasó? Bueno, pero aquí ando. No nos abandones, no nos abandones. Oye, no, pero es que, mira, de verdad, mis respetos para el trabajo que han hecho, que han logrado, es impresionante. Y me imagino que esto es un trabajo diario y que debe ser un poco agotador. Y la verdad es que la imitación es la forma más sincera de la admiración, ¿no? Y pues es más que obvio que ustedes admiran a cada uno de estos personajes. Y espero que ustedes sigan trayéndole a mucha gente, a muchos niños. Gracias. Pues mucha alegría. Y pues yo quiero despedir este programa, la verdad. Gracias, Gabriel. Gracias, Eduardo. Gracias, Estefan. Gracias, Tilia. Pero yo quiero despedir este programa con Johnny, con Robert y con Michael. ¿No están viendo dobles? Sí, porque somos... Tú no hablas mucho porque luego siempre nos ven, Carri.